Hola, ¿qué tal? Soy José Ravelo, médico y escritor puertorriqueño. Por este medio, le agradezco a la Cumbre Mundial del Conocimiento por esta nominación y un agradecimiento especial al presidente Dr. Honoris Causa, Omar Alcántara. Hace algunos años fui un niño y escribí mi primer libro a los ocho años, mientras vivía en el campo de Calleí y también iba a la playa. Jamás me imaginé que enfrentaríamos amenazas al medio ambiente en aquella tierna edad, pero el mundo cambió y mi mente también. Por lo tanto, empecé a edad madura a escribir libros sobre todo con el tema ambiental con los personajes de la fauna puertorriqueña. En ellos traté de llevar el mensaje para que los niños crearan sensibilidad en torno al medio ambiente. Allí traté de enseñarle a ellos sobre los diferentes ecosistemas que hay en nuestro planeta y en nuestras islas para que ellos se identificaran con ellos y aprendieran a amarlos tal como yo aprendí desde la niñez. Observamos la naturaleza y los niños aprenden a tener conciencia sobre la conservación ambiental. Con las cajitas de cuentos también trato de llevarle el mensaje del medio ambiente en forma divertida a los niños. En esta nueva etapa de este año de la época de la pandemia tuvimos la oportunidad de crear Cuento Caribe. Allí hemos llevado también el mensaje sobre diferentes temas ambientales como las abejas y el manatí caribeño. También hemos leído cuentos para fomentar la imaginación en nuestros niños del mundo. Ha sido una gran alegría compartir con todos estos maestros, bibliotecarios, profesores, estudiantes de diferentes niveles en los cuales también están interesados en escribir sobre este tema. También el tema social es importante en mi obra en donde se trata de demostrar las diferentes alternativas para enfrentar el acoso escolar un tema que los niños necesitan hablar. Sigamos con la aventura de escribir.